¿Qué pasa, enjambre? Bueno, hoy vamos a introducirnos a la facción de Shaper a través de las cartas de System Gateway. Vamos a ver qué se les da bien, qué se les da mal, cuál es la identidad de los Shaper. Y, como siempre, decir que System Gateway es el producto más importante de Netrunner porque te va a acompañar a lo largo de toda tu vida como jugador. Estas cartas no rotan de ninguno de los formatos, de forma que todo lo que venga nuevo de Shaper y de otras facciones siempre lo compararemos con estas cartas, de ahí que sean de suma importancia. Así que no solo sirven para aprender, sino sirven como base para establecer absolutamente todo lo que viene después. Así que son muy, muy importantes. Muy bien, lo primero, ¿quiénes son los Shapers? En Netrunner, los Runners no fueron creados con la idea de quiénes son. Fueron creados con la idea de por qué corren, por qué hacen los Runs, por así decirlo, por qué atacan a las corporaciones. Cada una de las facciones tiene un motivo diferente, aunque dentro de ellas son muy diferentes unos Runners de otros. Shaper en concreto son los genios, son los cerebritos, son los frikis, por así decirlo, y ellos no corren ni por ideales, ni por conseguir una ventaja económica, por poder robarles a las corporaciones. Ellos corren, atacan a las corporaciones simplemente para testear sus habilidades. Corren porque pueden. Es como una especie de desafío, ellos alardean de poder romper la seguridad de una corporación y de, digamos, testear sus conocimientos. De ahí que son una facción muy caja de herramientas. Básicamente los Shaper, un poco la idea es que si quieren acceder a un servidor van a poder acceder porque tienen acceso a 100.000 tipos de programas, tienen acceso a tutores, que es básicamente formas de buscar justo el programa que necesitan. Además, a veces lo pueden hacer en mitad de un Run, eso es algo muy, muy Shaper. Te lanzas a por un servidor y cuando te aparece el hielo dices Ah, necesito este tipo de programa. Me lo busco en el momento, ¿no? Así que una facción muy fuerte. Generalmente suelen ser bastante late game, ¿vale? Al final de la partida un Shaper básicamente tiene una economía brutal, se puede meter donde quiera. Es un poco la idea general, ¿no? Da mucho miedo en el late game. Muy bien. ¿Quién tenemos aquí? Taosa Longa. Que tiene 4 de chip, ¿vale? Tiene, bueno, 0 de link, habilidad de la que hablaremos más adelante. Ahora mismo no es muy relevante. Tiene 4 de memoria, lo estándar, para instalar programas. Tamaño de mazo de 40, lo cual está muy, muy bien. Sin embargo, Shaper puede tener mayor tamaño de mazo y no le importa mucho porque ya digo que tiene muchas cartas que le buscan la carta que ellos quieren. Así que dentro de lo que cabe, tamaño de mazo mayor tampoco les afecta demasiado. Tienen muchísimo robo de cartas, ¿vale? Y básicamente, lo dicho, son muy caja de herramientas. Ellos siempre tienen muchas opciones donde elegir. Ya sea porque tienen tutores de programas o ya sea porque roban muchas cartas. Luego tienen Influencia 15, que es lo normal. Muy bien. Vamos a ver cuál es su habilidad. Ahora, cuando una agenda se roba o se anota, aquí muy, muy importante que esto es tanto para la corporación como para ti, lo cual es tremendamente poderoso, puedes cambiar dos piezas de hielo, ¿vale? Esto es una habilidad que a priori mucha gente, sobre todo los jugadores que empiezan, no le parece tan, tan poderosa porque no te está dando créditos, no te está haciendo robar cartas, digamos que no está mejorando tu engranaje, por así decirlo. Sin embargo, es una habilidad tremendamente brutal, tremendamente devastadora y que ejerce muchísimo control en la corporación. Normalmente, la idea es que es la corporación un poco la que tiene más información, la que controla al runner. Bueno, pues aquí es una patada de vuelta del runner. Esto es tremendamente doloroso. Además, sucede una cosa. Como he dicho anteriormente, Shapers suelen ser una facción muy poderosa en el final de la partida. Esta habilidad mete presión desde el principio, ¿vale? Entonces ya tienes un poco cubierto que el Shaper va a ser peligroso durante toda la partida, ¿vale? Además, conbea muy bien con algunas otras cartas de control y puedes hacer la vida imposible a la corporación simplemente cambiando dos piezas de hielo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, evidentemente puedes cambiar dos piezas de hielo. Lo primero es que da igual que el hielo esté boca arriba o que el hielo esté boca abajo. Lo puedes cambiar todo. Simplemente cambias dos hielos, ¿vale? Entonces, puedes cambiar dentro de un mismo servidor. A veces hay cartas que te permiten saltarte el primer hielo. Pues a lo mejor ahí quieres poner el hielo más caro del enemigo. Es en plan, me lo voy a saltar, pues lo pongo ahí. O, por ejemplo, tienes otras habilidades Shaper que te ayudan contra el primer hielo, etc. No, puede interesarte cambiar dentro de un mismo servidor la posición de un hielo. Pero, por lo general, se usa para cambiar hielos de un servidor a otro. ¿Esto qué hace? Muchas veces, por ejemplo, te puedes proteger la mano con un hielo muy muy barato, ¿vale? Eso es un problema. Porque luego ese hielo barato que tú le has dado la vuelta, el Shaper te lo va a cambiar por un hielo caro en el momento en el que él quiera, ¿vale? Y eso que pensabas que tu servidor remoto estaba súper protegido, pues te pueden cambiar el hielo más caro que hubieses puesto ahí por un hielo baratísimo que el Shaper básicamente traspasa automáticamente. Y el tema es que al final la corporación no sabe qué vas a cambiar por qué, ¿vale? Pero un hielo súper barato en archivos te lo pueden cambiar por cualquier cosa, ¿no? Entonces, básicamente, se está abriendo... O sea, está metiendo una presión a la corporación extra. La corporación se ve obligada a poner todavía más hielos. Ya no puede poner los hielos donde le apetezca, ¿vale? Tiene que tener como una segunda barrera, por así decirlo, porque sabes que cualquier hielo puede ser cambiado, ¿vale? Y además mete una presión en la corporación en cuanto a que cuando la corporación anota, esto también se lanza. De forma que ya metes una carga muy muy grande en el oponente. Es una habilidad tremendamente poderosa. Ya veremos más adelante. Se combina con otras habilidades también de control, ¿vale? De hielos. Y muy muy poderosa porque generalmente Shaper son los que menos presión meten al principio de la partida. Es un poco la identidad. Criminales y anarquistas meten más presión y Shaper al final, básicamente, pueden meterse donde quieras. Pero es al final, por así decirlo. Esto hace que ya tengas que tener muchísimo ojo durante toda la partida. Muy muy doloroso para una corporación. Muy bien. Vamos con la primera carta. Carta económica de Shaper. Una carta poderosísima. De hecho, parece ser que... O sea, básicamente, la meten en la lista de baneos de este formato, de System Gateway. Generalmente, las cartas las vamos a analizar para estándar. Estándar es el formato que más se juega. Pero bueno, decir que en System Gateway, si te compras la caja puedes jugar con quien quieras. Pero en Torneo System Gateway, que apenas hay realmente, han puesto el baneo de que esta carta está baneada. ¿Vale? ¿Por qué? Rompe una regla fundamental de Netrunner. Y entiendo por qué. No es que sea la carta más poderosa del mundo, pero rompe una regla fundamental del juego. Si visteis la review anterior de HasbioRoyd, la carta estándar, económica, es por 5, ¿vale? Cuesta 5, ganas 4 créditos y acabas con 9, ¿vale? Pero el tema es que necesitas 5 créditos mínimos, ¿vale? Para lanzar la carta. Esa es la única pega del Hedge Fund en Runners, o sea, Sur Gamble en Runners y Hedge Fund en la corporación, ¿vale? Esta carta te está generando el mismo número de créditos, ¿vale? Porque por 1 te genera 5, de forma que te está dando lo mismo, que ya digo, una carta que es desde el nacimiento del juego muy, muy usada, te está dando lo mismo, pero puedes arrancarla desde un crédito. Esto es un problema, ¿vale? Porque generalmente, ¿por qué? Porque esta carta está baneada, ¿vale? Además tiene una pega, ¿vale? Si tienes algún click pendiente, lo pierdes, ¿vale? De forma que esta carta realmente no tiene pega si la juegas en el último click de tu turno. La juegas como última acción y no puedes perder, ¿vale? No puedes perder otra acción, así que ya está. Así que simplemente tener en cuenta que vas a ganar la economía al final del turno. Generalmente esto es una buena costumbre, ¿vale? Así que esta carta realmente, en cierto modo, te acostumbra a jugar bien en Netrunner porque por lo general quieres hacer los runs al principio y la economía al final suele ser lo normal. A menos que quieras sorprender a la corporación con un boost de dinero y atacar algo que él no se pensaba que podías hacer, ¿vale? Así que, pero bueno, por lo general, runs al principio por si te ponen un tag, por si Hasbio te hace gastar clics, etcétera, ¿no? Pero ya digo, el tema, por 1, 5. Esto es un problema porque la corporación, tú no puedes, o sea, imaginaos un runner con un crédito. Tú, un runner con un crédito, piensas, no puede acceder a ningún sitio porque lo he conseguido arruinar, he hecho una buena jugada, se ha comido un servidor con muchos hielos muy, muy caros y lo he dejado con uno, ¿vale? Ahora es mi momento, lo he dejado con un crédito, ahora es mi momento para anotar una agenda. Y de repente llega el runner y pum, mete este boost de economía y remonta, básicamente, esta carta dice que es imposible arruinar a un shaper y eso es un problema, ¿vale? Porque en Netrunner, como corporación, lo que intentas hacer es arruinar al runner y anotar tu agenda, ¿vale? Y con esto, básicamente, los shapers son imposibles de arruinar. Vamos a ver que tienen muchas más herramientas para ganar dinero de forma muy, muy fiable y muy, muy fácil, pero esto ya es como demasiado, ¿vale? Así que entiendo, no es porque la carta rompa el meta, ¿vale? Es simplemente porque no es una buena carta, yo creo, para un set introductorio, ¿vale? Ya que, ya digo, un poco la idea es intentar bajar, educar a la gente a que tienes que bajar por debajo de 5 créditos, entonces tienes una ventana para anotar. Eso es como el Netrunner más estándar. Así que, bueno, es comprensible, pero ya digo, esto solo es en Startup, pero en estándar esta carta se juega y se ve prácticamente en todos los mazos por lo fiable que es, ¿vale? Y por lo fácil que es volver, sobre todo las cartas que te hacen volver de un estado muy, muy malo tuyo, suelen ser tremendamente poderosas. No las que te hacen ganar más, sino las que te hacen volver de un estado malo. Esta es tremenda, ¿vale? Luego tenemos lo mismo, pero versión robo. Igual, por 1, baratísimo, tremendamente barato. Y por barato no me refiero a que el coste sea 1, ¿vale? De que tengas que gastar un recurso. No, barato es que incluso si estás a 0 créditos, puedes clicar un crédito y luego lanzar esta carta, ¿vale? O sea, aunque no puedes estar más arruinado de 0 créditos y aún así tienes acceso a dinero y a cartas. Esto no lo pueden decir todas las facciones, ¿vale? Entonces, una carta muy, muy poderosa. Igual, en formatos más restringidos, incluso en estándar, se ve esta carta en otras facciones cuando quieren robo de cartas. Tremendamente eficiente. La única pega tienes que jugarla en el último clic, ¿vale? Pero ya está, no hay ningún problema. De forma que usas básicamente tu mano entera, ¿vale? Te hace jugar de forma un poquito diferente. Y te enseña algo muy, muy bueno, que es a planificar tu turno de antemano, ¿vale? Tú no quieres acabar el turno con 5 cartas y jugar esto y acabar con 9 y decir, ¿qué hago? Tengo que descartarme de media mano. Te hace planear antes de gastar los clics, ¿vale? Tú vas a planear tu turno en la cabeza, instalo esto, juego esto, instalo otra cosa y como último juego esta carta y me repongo la mano para el turno siguiente, ¿vale? Tremendo. Por 1 robar 4 cartas es brutal. Esta carta se esplacea, se juega en otras facciones porque es tremendamente importante. Decir que ambas tienen 2 de coste de influencia y a veces se han visto en otros lados. Sobre todo esta de aquí, ¿vale? Porque el robo de cartas es algo muy, muy bueno. Luego tenemos DZ, MZ, Optimizer. Carta muy, muy buena. Hardware de Shaper que te da, para empezar, no está limitada, ¿vale? Así que es bastante normal ver varias copias de esta carta en algunos mazos. Es hardware, tiene más 1 de memoria, ¿vale? Lo cual está muy, muy bien. Y con Shapers es prácticamente obligatorio porque ya digo, Shapers suelen tener un RIG, lo que se conoce como RIG, que es básicamente una cantidad de programas muy grande, ¿vale? A la vez mucho más que otras facciones. De forma que el MU, que es básicamente la memoria, les llega al límite, ¿vale? Hemos visto los runners, por lo general, tienen 4 de memoria y es muy fácil con Shaper rellenar los 4 y decir, ya no puedo instalar más. Pero mis cartas más poderosas son programas. Muchas veces tus cartas económicas son programas. Necesitas programas para hacerlo todo, ¿no? Porque son, ya digo, los tíos de los programas, ¿no? Entonces, viene muy, muy bien. Todas las fuentes de más 1 a memoria posible con Shaper las necesitas, ¿vale? Normalmente, para esto tienes la consola. Otras facciones llevan una consola y ya está. Con Shaper necesitas más, ¿vale? Así que esto es muy, muy bueno. Una carta que no esté restringida, que puedes jugar varias copias y puedes aumentar en más 1, más 1, más 1. Tres copias de esta carta, pues puedes aumentar en más 3 la memoria, lo cual está muy, muy bien. Pero el motivo principal por el que juegas esta carta es la parte de abajo. La primera vez que instales un programa, ¿vale? Cada turno cuesta menos 1 de instalar, ¿vale? Y esto es apilable. Es decir, si tienes 3 de estos, es un menos 3. Como hemos visto, Shapers, aparte de querer muchos programas, evidentemente instalan muchísimos programas. De hecho, ellos instalan muchos programas muy, muy baratitos. Usan sus contadores, luego los descartan para ganar dinero. Pero, es decir, no es que tengan muchos programas a la vez, que sí que los tienen, pero el flujo de programas, programa nuevo que entra, lo uso ahora que lo necesito, quito los contadores, lo descarto para dinero, viene otro programa. Así que están instalando programas constantemente. Constantemente, ¿vale? Así que ese descuento es tremendo, ¿vale? Sobre todo si esta carta la ves turno 1, al principio de la partida, y cuando llegues a turno 18, verás la cantidad de dinero que te ha dado esta carta es tremenda, ¿vale? Estas son cartas que te gusta ver al principio de la partida, no al final, porque ya no te va a dar un descuento suficiente, pero son muy buenas. Sí que es verdad que este tipo de cartas son en System Gateway, que es una cartaza, ¿vale? Económica, de hecho la veremos seguramente en mazos de otros runners para compensar su economía, ¿no? Cuando juegan programas baratitos, como Virus y tal, ya lo veremos, pero esta carta en estándar se considera un poco el Shaper Late Game, el Shaper un poco lento que va a sacarle partido a las cosas intentando hacer una partida un poco larga, controlando a la corporación, etcétera, ¿no? Porque ya digo, el valor que te dé esta carta dependerá de cuántos programas seas capaz de instalar a lo largo de toda la partida. Pero bueno, una carta muy muy buena, se ve constantemente, ¿vale? Por lo menos una copia se suele ver, ¿vale? Cuando ves dos o tres copias de esta carta quiere decir que vas a un mazo que vas a intentar controlar a la corporación, intentar que no anoten, darle miedo simplemente, o sea, darle miedo de que él piense que no puede anotar de forma que tenga que alargar la partida, entonces este tipo de cartas pues te van dando sin límite, sin límite, te van dando créditos y créditos y créditos, al final son lo contrario, de una economía explosiva, pero es una economía que es sin límite, por así decirlo. Muy muy bueno, además te da MU, cartaza. Muy bien, luego tenemos Pantograph, la consola Shaper, aquí veis que a la izquierda el nombre tiene un rombo, lo cual quiere decir que solo puedes tener una a la vez, ¿vale? Todas las consolas por lo general tienen un nombre propio, solo puedes tener una. Igual, te da más uno de memoria, es muy baratita, ¿vale? Cuesta dos, normalmente las consolas suelen ser un poquillo más caras, te da otro más de memoria, genial, la vas a querer, de hecho, posiblemente vayas a querer varias copias de estas cartas, ¿vale? Aunque solo puedes tener una en juego, hay veces que hay cartas que tienen un impacto demasiado grande, o que quieres verlas, por ejemplo, en tu mano inicial, o lo antes posible en la partida, entonces no es raro llevar más de una copia, ¿vale? Muy bien, además, bueno, con Shaper podemos robar a toda velocidad, así que posiblemente la vayas a encontrar muy muy rápido. ¿Qué dice? Cuando una agenda se anote o se robe, lo cual es exactamente el mismo requisito que tiene nuestra identidad, ¿vale? Nuestra identidad decía exactamente lo mismo, cambias dos hielos, aquí dice que ganas uno, uno de dinero, ¿vale? Entonces, puedes instalar una carta desde tu grip, ¿vale? Esto es muy muy bueno porque te está dando dos cosas, uno, te está dando economía, ¿vale? Y dos, te está, tres cosas realmente te está dando. Lo segundo es que te está permitiendo instalar una carta sin gastar clics, ¿vale? Siempre que algo te diga instala una carta que tienes que pagar el coste, ¿vale? O sea, porque te lo diga así no quiere decir que la pagas gratis, tienes que pagar el coste, pero no tienes que pagar los clics, no tienes que pagar la acción, que es lo bueno, te estás ahorrando la acción de forma que en vez de tener un turno de cuatro acciones tienes un turno de cinco. Esto se llama en Netrunner click compression, ¿no? Que es comprimir los clics y sacar más clics de los clics que tienes, más acción, eficiencia de acciones, ¿no? Pero además también cuando la corporación lo hace, ¿vale? Entonces, en mitad del turno de la corporación vas a poder instalar un programa, imaginaos que ellos anotan una agenda o al final del turno y tú ya, antes de que empiece tu turno, puedes instalar un programa para ya prepararte para el ataque del turno siguiente, ¿no? Entonces, muy, muy bueno. Igual, a mitad del turno robas una agenda y ahí, entre medias, entre un clic y otro, instalas un programa de forma gratuita en cuanto a clics, ¿vale? Además, te va dando dinero, está muy, muy bien, ¿vale? Vemos que Shaper tiene opciones de dinero muy, muy buenas, ¿vale? La economía de Shaper entre cartas, robo de cartas y de recursos en System Gateway es buenísima, ¿vale? Buenísima, súper sólida, ¿vale? Por esta carta, esta carta, esta carta y esta carta, ¿vale? Llevamos cuatro cartas y básicamente todas son generación de recursos. De ahí que compense un poco la habilidad de que el runner que tenemos, el TAU no genere recursos, ¿vale? No hay ningún problema. Muy bien, luego tenemos Conduit, ¿vale? Un programa virus cuesta cuatro, una carta cara, uno de memoria, es tipo virus. Una cosa muy, muy buena, generalmente Shaper no son la facción de los virus, ¿vale? Generalmente anarquistas son la facción en que más virus tienes, todos tienen algún que otro virus, ¿vale? Pero esto es algo muy, muy bueno. Tienes una carta que es virus y que no está en anarquistas. ¿Qué pasa? Cuando tienes muchos virus, como sabréis, la corporación puede gastar básicamente su turno, ¿vale? Gastar tres acciones, tres clics y purgar todos los virus, que básicamente es matar todos los virus, deshacer todos los contadores. Eso tiene acceso siempre. No necesitas una carta, no necesitas nada. ¿Qué pasa? Cuando juegas anarquistas y llevas muchos virus, la corporación tiene alicientes, ¿vale? Para decir, vale, voy a gastar un turno pero te voy a quitar un montón de contadores de virus. En Shaper pasa una cosa, cuando hay un virus en Shaper como esta carta, es muy, muy buena porque no tienes muchísimas cartas de virus, ¿vale? Sin embargo, esta carta es lo suficientemente peligrosa para hacer que cada X turnos la corporación tenga que sacrificar un turno suyo simplemente para detener esta carta porque es una carta poderosísima, ¿vale? cartaza, ¿vale? Pero esta carta es todavía más importante en Shaper que podría serlo por ejemplo en anarquistas ya que el hate de virus te podría afectar muy, muy duramente, ¿vale? Así que una carta muy, muy buena. Ataca RD, ¿vale? RD es el mazo y Shaper es la facción que ataca RD, ¿vale? Por lo general cada facción tiene un servidor en el cual atacan más duro, simplemente la identidad de la facción y aquí ya te están enseñando que Shaper lo que ataca es RD, de lo cual es peligrosísimo, ¿vale? Porque si le cazas las agendas antes de que la corporación las vea se acaba la partida y eso es parte del plan que intentan hacer Shaper, ¿vale? Dice que cuando hagas un run exitoso a RD pongas un contador de virus, muy bien. A partir de ahí por un clic lanzas un run en RD que básicamente es lo normal, hacer un run por un clic es lo normal pero vas a hacer un run usando este programa, ¿vale? Que a efectos prácticos es que vas a acceder a X cartas adicionales X es igual al número de virus que tienes, ¿vale? Así que la primera vez que lanzas un run no ganas nada, simplemente accedes a una carta pones un virus, segundo run accedes a dos cartas, tercer run tres cartas, cuatro cartas, cinco cartas, llega un momento que la corporación se ve obligada, o sea, estás obligado a purgar virus, lo cual pierdes todos los contadores pero en sí es algo tremendo, ¿vale? O sea, tú intentas perforar RD, ver cuantas más cartas posibles y llegará un momento en el cual pierdas los virus pero la corporación ha perdido un turno entonces otra vez te da tiempo para seguir montándote el chiringuito, esto es tremendamente bueno, además habiendo visto que Shaper son una facción late game, le gusta que la partida se alargue, que la corporación tenga que perder turnos, le gusta alargar las cosas, ¿vale? De ahí que esta carta es tremendamente buena. Igual muchas veces ha definido metas, ¿vale? Esta carta es una carta que la veremos en otras facciones incluso aunque tiene cuatro de influencia realmente solo quizás solo quieres ver un conduit en toda la partida, ¿vale? Sobre todo facciones como pueden ser criminales o facciones que puedan tutorear, es decir, buscarse una carta específica en todo el mazo este tipo de cartas les gusta mucho, ¿no? Porque pagas la influencia una vez y con tener una copia de esto en el mazo ya la puedes buscar y a lo mejor una facción como criminales que generalmente atacan muy duro a HQ a la mano de repente te bajan esto en el primer acción y como corporación dices Dios mío me van a destruir RD porque no te lo esperas, ¿vale? Generalmente ya digo shapers son muy buenos atacando el mazo RD criminales suelen ser buenos atacando la mano, ¿no? Entonces este tipo de cartas son las típicas que quieres esplasear porque son demasiado buenas, ¿vale? Así que carta muy muy poderosa carta que es condición de victoria ¿vale? Llega un momento que con shaper es en plan tengo todos mis programas tengo un montón de dinero voy a hacer cuatro runs en RD aunque me cueste toda la pasta voy a destruir completamente la corporación voy a ver un montón de cartas antes de que la robe le voy a quitar las condiciones de victoria puedo ganar la partida de golpe y además llega un momento que posiblemente la corporación parece que tú has desperdiciado tu turno imagínate que no consigues coger ninguna agenda y te has gastado mucho dinero pero ahora la corporación está obligada a purgar los virus ¿vale? Así que cartaza ¿vale? Muy bien Echelon el primero de los programas de shaper igual que vimos en las corporaciones en system gateway todas las corporaciones tienen dos hielos de los tres tipos tienen dos y aquí todos los runners tienen dos rompehielos de los tres tipos ¿vale? Y esto igual parte del diseño del juego generalmente cada facción del juego hay en uno de los tipos en los que son un poco más débiles ¿vale? Y a veces les gusta traer esa ayuda de otra de otra facción ¿vale? Así que muy importante estos pequeños detalles de qué cartas le faltan a cada facción muy muy importante Muy bien Echelon coste tres cuesta uno de memoria es killer killer quiere decir que sirve para romper sentries ya está y ¿qué dice? más uno de fuerza por cada icebreaker por cada rompehielos que tengas instalado incluyendo este ¿vale? Así que por tres tiene fuerza uno ¿vale? Muy bien pero aquí vemos un poco el diseño shaper empiezan siendo no muy fuertes pero a medida que avanza la partida van siendo más fuertes ¿vale? De ahí que al final de la partida esto puede tener tres cuatro cinco seis de fuerza depende de cuántos icebreaker tengas ¿vale? De ahí que shaper muchas veces no solo se conforma con ok voy a tener uno para centinelas otro para barreras y otro para códigos sino que voy a tener varios de cada ¿vale? Porque voy a tener un MU ¿vale? Una memoria tremenda con cartas como habéis visto la consola te da uno de MU la otra que era económica que te reduce el coste de instalación de programas también te da de forma que puedes permitirte tener seis siete programas con shaper no es raro cuando tienes siete icebreakers por decir ¿no? o seis este programa ya tiene fuerza seis de base sin tener que gastar dinero ¿vale? De forma que es un poco ese rollo shaper de me convierto en algo absolutamente inevitable ¿vale? y brutal ¿vale? Así que muchas veces no os extrañéis si en un mismo mazo veis dos tipos de killers ¿vale? dos hielos diferentes que rompen sentries ¿por qué es? porque el shaper quiere cuantas más opciones mejora y resulta que para romper este hielo este es más eficiente y para romper este hielo este otro es más eficiente y para un shaper eso es suficiente él lo ve como cartas económicas ¿no? quiero hacerlo todo y se puede elegir de una forma eficiente ¿no? entonces este tipo de rompehielos muy muy visto muy muy jugado igual a veces lo explasean otras facciones como puede ser criminal criminal realmente lo explasean todas pero por ejemplo criminal lleva muchos hielos que son un poco de usar y tirar ¿no? entonces es muy normal que tengan bastantes rompehielos entonces muy muy buena unity otra carta súper esplaseada este es el que rompe los códigos y aquí vemos un pequeño detalle parece que es un pequeño detalle pero es muy muy importante vemos que echelon el anterior que vimos empezaba con fuerza cero y aquí vemos que unity empieza con fuerza uno shaper son la facción que mejor rompe tiene los mejores rompehielos de coder ¿no? que son los que rompen los códigos por así decirlo muy muy importante generalmente tienen los más eficientes y igual esa es la identidad de la facción a veces sale una carta en el meta que es debatible ¿no? pero ellos son los que atacan RD muy muy fuerte y los que rompen los códigos de forma muy muy eficiente esa es su identidad todos tienen un punto bueno y este es el punto bueno de los shaper muy bien dice que por uno rompes un codgate ¿vale? baratito pero normal y el otro por uno más x de fuerza x es igual al número de icebreakers instalados ¿vale? entonces aquí hay que pagar empieza con fuerza 1 veremos que hay formas de subirle la fuerza pero bueno igual no es exactamente igual pero sí que escala con la cantidad de icebreakers que tengas de forma que cada vez cada turno que pasa se va volviendo más poderoso tu rig ¿no? tu conjunto de programas muy bien una cosa que no hablamos de la anterior es que dice que por 3 de dinero gana más 2 de fuerza esto es tremendamente ineficiente ¿vale? generalmente no lo vas a pagar tú lo que vas a querer es instalar tantos programas que esto no tengas que pagar subirle la fuerza simplemente romper las subrutinas ¿no? pues si tienes 3 programas eh tiene fuerza 3 si tienes 4 eh fuerza 4 pero por 3 de dinero además no tienes opciones intermedias no tienes como aquí que es por 1 voy subiendo granularmente aquí no aquí es por 3 o subes por 3 o no puedes pasar ¿vale? por 3 y encima más 2 de fuerza generalmente el ratio estándar es por 1-1 ¿vale? por 1 más 1 de fuerza es como lo normal por 3 que ya es algo muy muy malo más 2 de fuerza es tremendamente ineficiente ¿vale? porque imagínate que un hielo te enfrentas a un hielo con fuerza 8 ¿vale? y necesitas un más 5 tienes que darle 3 veces a esto 3 veces a esto son 9 créditos ¿vale? 9 créditos solo para conseguir machear la fuerza ahora tienes que darle 1 por cada subrutina que quieras romper más la instalación del programa o sea esto es cada vez que te enfrentes a ese hielo es una auténtica barbaridad de ahí que estás obligado a tener muchos programas para aumentar la fuerza de este hielo porque cada punto de fuerza que tengas que pagar de tu bolsillo es horrible así que te está diciendo Shaper instala muchos programas este también te está diciendo es más eficiente pero aún así te está diciendo instala muchos programas y si los instalas puedes traspasar lo que quieras por un mínimo precio ¿vale? así que son cartas muy buenas igual esplaceadas estos programas muchas veces en otras facciones porque son tremendamente buenos ¿vale? y hasta ahí llega la review de Shaper bueno dejarme cualquier pregunta que tengáis en los comentarios cualquier cosa que estéis de acuerdo que no estéis de acuerdo etcétera muy bien el siguiente vídeo vamos a ver un mazo de Shaper usando solo estas cartas que hemos visto en System Gateway y después ya directamente nos vamos a ir a estándar una versión igual de este mazo usando las mismas herramientas pero seleccionando alguna que otra carta de estándar pero básicamente con la misma filosofía ¿vale? para que no sea muy difícil la transición de Startup a estándar muy bien chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo